Y hola a todos, ¿cómo está? Mi nombre es Daniel Santander y se me hace bienvenidos a un nuevo video. Con mi amigo Yoti salimos a las calles a realizar un par de retos para nosotros, en el cual nosotros estamos hablando por celular y le estamos dando las indicaciones a la otra persona para que haga los retos. Antes que nada, quiero pedirte que te suscribas, suscríbete dándole clic al botoncito que está ahí abajo, es totalmente gratis y aparte es una gran ayuda para mí. Y bueno, les dejo con el video. Ay, qué rico, me da un poco. No, ok. No, ok. Vas a ir donde el mal de azul, donde el mal de azul y le vas a decir, parece que estás en la poza del titán. Dile, si se lo verga. Oye, loco. Puedes empezar en la poza del títanico, loco. Puedes, puedo, hoy ya. Ya les llevan los brazos, loco. ¿Ustedes los brazos? Sí, yo te llevo los brazos ya. Te vamuse fin a probarte. No, aline. ¿Cuál es tu secreto? ¿Cuál es tu secreto? Así como está abrazado a la banca la vas, abrazo y le dices ¿Con quién conversas, mi amigo? ¿Por qué mandas tantos whatsapps? ¿Por qué conversas? ¿Qué dices? Es una broma Está bien afuera Está bien afuera ¿El señor qué pasa? ¿El señor qué pasa? ¿El señor qué pasa? Tuntaki. Tuntaki. ¿Quieres saque Colopana? Sí. Gracias, mi don. Veinticinco nomás. Veinticinco nomás. Le pide veintiocho. Le digo que me debaje, no. Ahí toca llegar el precio. Ya. Anda donde la chica que dice Fossi y dile con cuantos diamantes y relojes puedo comprarlo. Hola, disculpa. ¿Podrías decir con cuantos diamantes y relojes puedo comprar tu corazón? Con ninguno. ¿Dónde está la venta? No. ¿Y ahora? ¿Qué le digo a mi corazón por eso? Porque ya que se le doy la pregunta. ¿No se lo preguntaba? No. ¿Podrías decir tu nombre? Sí, sí. Es que a mucho gusto te dañé. Mucho gusto. Mucho gusto. Le vas a decir, ¿sí? Le vas a decir, sin helados fríos. Quiero unos tan fríos como tu corazón. ¿Tiene helados fríos? ¿Helados? Sí. ¿Helados fríos? No. Quiero un helado tan frío como el corazón de mi ex. ¿Qué tiene? ¿Tiene helados fríos? No. ¿Helados? ¿Helados fríos? No. ¿Helados fríos? Allá. Quiero un helado tan frío como el corazón de mi ex. ¿Helados fríos? No. Cuatro. ¿Sí? ¿Cómo es? Sí. ¿Cómo ves? ¿O qué tal? ¿Helas frío? ¿Qué tal? ¿Uno o qué tal? espera unos pocos días está terminando el vídeo pícale aquí para suscribirte a mi canal por acá va a estar apareciendo el canal de mi amigo jockey y por acá te va a estar apareciendo más contenido y si eres de quito, tabalo, cayambe, primapiro, laguaglio y barra no olvides visitar coctiqui súper súper rico y nos doy de aquí a coctiqui y con ustedes hasta la próxima